Álvaro Correa, comisario de policía encargado del Cantón Balsas, habló acerca de los próximos operativos a efectuarse, los cuales están enfocados en resguardar el orden, así como controlar el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública y la revisión de permisos de locales de expendio de las mismas. Estamos pues ahora en un proceso de aceptar, recibir denuncias de la ciudadanía los días martes y jueves, estamos acudiendo hasta el Cantón para resolver cualquier tipo de denuncias de violencia intrafamiliar, de contravenciones o de cualquier situación. Además estamos preparando un operativo para este fin de semana, pues salir directamente con la policía del Cantón Balsas a recorrer los distintos establecimientos de venta de bebidas alcohólicas para revisar si ya tienen su documentación y sus permisos respectivos, ya que el plazo ya se ha terminado, pues de poder retirar los permisos de renovación. Indicó que los propietarios de nuevos locales deben acercarse a tramitar los permisos respectivos, debido a que existen diferenciación entre los mismos, ya que de acuerdo a su costo este varía en cuanto a horarios de atención. Las personas que quieran tener un nuevo permiso por primera vez tienen que acercarse hasta la comisaría para darles los requisitos respectivos. Progresivamente iremos controlando y viendo de que se cumpla lo que establecen los horarios dentro de los permisos, ya que los permisos de 15 dólares pueden funcionar hasta las 10 de la noche y los permisos de 250 dólares tienen permiso hasta las 2 de la mañana, a la redundancia. Finalmente hizo un llamado a todos los comerciantes para que regularicen su situación lo más pronto posible y evitar de esta manera inconvenientes como clausuras. Bueno, el objetivo es regularizar y que todas las personas estemos dentro y marcados de lo que manda la ley, pues porque las leyes están para eso, para respetarlas, entonces todos tenemos que ser respetuosos y enmarcarnos dentro de lo que dice la ley, ¿no? Que se regularicen y que respeten los horarios establecidos en sus permisos, pues como les decía ya nosotros hemos estado en un tiempo de concientización y dándoles el tiempo para que se regularicen, ¿no? Pero como les decía ya se ha terminado y ahora en adelante vamos a empezar un control más estricto donde ya se nos dan sanciones, pero probablemente si es que no acatan las disposiciones pues serán sancionadas conforme lo disponible.